Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, solicitar su confianza para ser investido presidente de la Comunidad. Señoras y señores, me propongo exponerles los proyectos y las líneas de actuación del Gobierno que formaré si sus señorías me otorgan la confianza. Lo hago sabiendo el honor que supone y la responsabilidad que conlleva y porque represento los proyectos, las propuestas y los planteamientos políticos de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, que cuenta con la mayoría de los escaños de esta Cámara tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo pasado. Y creo que es muy importante recordar los resultados de aquellas elecciones. Los madrileños otorgaron al Partido Popular un 51,7% de los votos, casi el doble que la segunda fuerza política, el Partido Socialista de Madrid. Esa mayoría absoluta en número de sufragios individuales se tradujo en una mayoría clara en el número de escaños de esta Cámara. Con sus votos, los madrileños manifestaron su apoyo a un partido, el Partido Popular, a su programa y a un equipo, el que formamos los hombres y las mujeres de nuestro partido. Ese amplio respaldo popular reflejado en esta Cámara fue el que otorgó su confianza a Esperanza Aguirre para ser investida como presidenta de la Comunidad. Y ese amplio respaldo popular es el que hoy me permite a mí presentarme ante sus señorías para solicitar su confianza. Los madrileños quieren políticos responsables, serios y trabajadores. Y yo, con el aval de mis 25 años dedicados al servicio público, me comprometo hoy a no defraudarles. El proyecto político que hoy someto a la aprobación de esta Cámara es claramente liberal. Es el que presentamos a los madrileños y es el que los madrileños han elegido, porque saben que es el que se ha demostrado más eficaz para promover el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de todos. Tampoco dejaremos que se haga de menos a los madrileños y no vamos a renunciar a nada a lo que tengan legítimo derecho. Yo sí me comprometo ante todos los madrileños a que no habrá un solo día en que no trabaje con todas mis fuerzas para conseguir un Madrid mejor. Yo creo en la libertad y en la igualdad ante la ley y no en la igualdad mediante la ley. Creo en el mérito, en la responsabilidad y en el trabajo de cada uno. Creo en la lucha contra la injusticia y en no poner barreras al que quiere prosperar. Creo en una sociedad donde hay derechos y obligaciones y donde las obligaciones están en contrapartida con los derechos. Creo en un gobierno limitado que no impida abusivamente a los individuos disponer de su renta. Creo en el imperio de la ley y en una justicia igual para todos. Creo en una nación de ciudadanos libres e iguales, independientemente de donde vivan. Y creo firmemente en la democracia liberal y en la unidad de la nación española. Señoras y señores diputados, solo me queda solicitar de la Cámara su confianza para ser investido presidente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.